No fuimos, oye Mi chama con sus peleas, en el agua que no llegó Hay un juego de pelota, y se apagó el televisor Hay un juego de pelota, y se apagó el televisor Que palo, dice ese mayomero, que palo Que palo, dice ese mayomero, que palo Oye, que palo Que palo, dice ese mayomero, que palo Que palo, dice ese mayomero, que palo Yo nací de un manantial, de donde brota la esencia Por eso tengo cadencia, cuando me pongo a cantar Por eso tengo cadencia, cuando me pongo a cantar Que palo, dice ese mayomero, que palo Que palo, dice ese mayomero, que palo Oye, que palo Que palo, dice ese mayomero, que palo Que palo, dice ese mayomero, que palo que tan lo lleva, lleva, que mi pueblo es vencedor, lleva, lleva, que mi pueblo es vencedor. Vamos allá, vamos allá. I need more congas in my mix, please. Lo pines. ¿Safaido o Safaido? Can I have more congas in my mix, please? Thank you. Dispara. Can I have more congas in my mix, please? La mujer de hierba buena, que vino de Toronjil, a vender verduras frescas, que vino de Toronjil, a vender verduras frescas. Que palo es ese mayomero, que palo, 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 que palo es ese mayomero, 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 que palo, que palo es ese mayomero, que palo es ese mayomero, que palo es ese mayomero, que palo, que palo es ese mayomero, que palo es ese mayomero, que Oye, lo último, dale cuando es, y no cuando tú decías, y para. Música 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 De lo que un día tuvimos y ya no está Donde fue aquel sueño feliz Del que no quise despertar Tan solo hoy puedo recordar Momentos que no volverán Amarazo en la noche el sudor Frío, desconocido, temor Se fue sin decirme un adiós No hay huellas, no hay explicación Sueño, trota en caballón blanco Parece confundirte, no es realidad Sueño, ante el evito indiscreto No apunta que el secreto viene estorbar Sueño, tu insta que te soyosa Te murmura al oído Sale a cantar Interpreto el mensaje de mí Viniendo de donde no sé Tan solo hoy puedo comprender Que aún lejos te acercas a mí Despierto ya en la realidad Y siento una gran emoción Pues yo tuve un sueño feliz Y quise hacerte una canción Con, 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 con Po��� De verdad Con, 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 con me ¡Pero vamos a gozar! Con, 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 con Poosa de verdad Pa' que me mira con malos ojos Pa' que me mira con malos ojos Yo tuve un sueño feliz Y quise hacerte una canción La fe es la expectativa, menta positiva Que todo tiene solución Las dudas no anidas Y este es el mensaje de mi canción Yo tuve un sueño feliz Y quise hacerte una canción Soñando, la gente se apareció Diciendo que era una emoción subjetiva Y un hecho objetivo Palabra de prevención Manda en ti gratitud que no hace combinación Un sueño feliz Y quise hacerte una canción ¡Adiós! Vamos a ver si la cuenta aquí te da Si la cuenta aquí te da Si la cuenta aquí te da Vamos a ver si la cuenta aquí te da La rumba me lleva La rumba no va a parar Vamos a ver si la cuenta aquí te da Como tú sabes que yo soy tu rey Tendrán yo y menos en por qué Vamos a ver si la cuenta aquí te da Tivero, vamos, con permiso vamos Vamos a ver si la cuenta aquí te da Vamos a ver si la cuenta aquí te da Vamos a ver si la cuenta aquí te da Vamos a ver si la cuenta aquí te da Vamos a ver si la cuenta aquí te da Vamos a ver si la cuenta aquí te da Vamos a ver si la cuenta aquí te da Vamos a ver si la cuenta aquí te da Vamos a ver si la cuenta aquí te da Vamos a ver si la cuenta aquí te da Vamos a ver si la cuenta aquí te da Vamos a ver si la cuenta aquí te da Vamos a ver si la cuenta aquí te da Vamos a ver si la cuenta aquí te da Vamos a ver si la cuenta aquí te da Vamos a ver si la cuenta aquí te da Vamos a ver si la cuenta aquí te da Vamos a ver si la cuenta aquí te da Vamos a ver si la cuenta aquí te da Vamos a ver si la cuenta aquí te da Vamos a ver si la cuenta aquí te da ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Que el día de mañana no saben qué puede pasar. Ten cuidado que te quedan, que si te mareas te llevas la eva. Bomborere, bomborara, rara. Ten cuidado que te quedan, que si te mareas te llevas la eva. Oh, bien. A choquete, que llame bien, a la roya y aquí la noche. Ten cuidado que te quedan, que si te mareas te llevas la eva. Ten cuidado que te quedan, que si te mareas te llevas la eva. Ten cuidado que te quedan, que si te mareas te llevas la eva. Ten cuidado que te quedan, que si te mareas te llevas la eva. Ten cuidado que te quedan, que si te mareas te llevas la eva. Cinco. 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 Máximo, oye, mira, si te lo ves, si te lo ves, que me lo vieran, oye, déjala que baile, déjala que goce, que se divierta, vamos, déjala que baile, déjala que goce, que se divierta, que forme la fiesta, si mamá no quiere que yo pelee, déjala que baile, déjala que goce, que se divierta, que forme la fiesta, si mamá no quiere que yo pelee, vamos, déjala que baile, déjala que goce, que se divierta, que forme la fiesta, si mamá no quiere que yo pelee, mamá no quiere que yo pelee, Dicen que estoy en candela, que estoy en yembao Que me vuelvo loco y me va a tirar el coco Y ahora que baile y quiera que no se quede Que divierta, que no me la fiesta Si mamá no quiere que yo pelea 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 Y déjala, y déjala 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 Oye que no se caiga el coro por ti Déjala Cuidado muchachos, agua Déjala 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 Estamos teniendo divertidos. Wow, es genial. So, we have a special guest tonight. Very special guest. She's from Mexico. In my opinion, one of the best mezzo-soprano opera singers. She's the wife, my dear brother. I'm my alum. And the very first time we tried this was a week ago. We're performing for APAP in New York City. While we have a residency. And we didn't rehearse at all. We invite her to the stage and she, let's say, she's still the show. I know that's gonna happen again. After she sing, I have to go back to the dressing room and start vocalizing again. And start learning how to sing. Please allow me to introduce the one and only from Mexico. Rosario Armas. Come on, get up. Rosy. Rosario Armas. El aplauso. El aplauso. El aplauso. El aplauso. El aplauso. Edwin. El aplauso. Gracias por ver el video 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 Rosario Armas What do you think about that? Rosario Ya lo seguimos Vamos a bailar Dale Ya amaneció En el video Los gallos Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Pastora Ella es mi amiga Ella es mi amiga del alma La llevo con el corazón Oh Pastora Pastora La llevo con el corazón Yo nunca Yo nunca le he hecho nada Ella es mi amiga del alma La llevo con el corazón Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar ¡Vamos! 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 Guarare, 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 que tiene bastón, guarare, que tiene la niña, guarare, que quiere gozar, guarare, guare, guarare, guarda que guarare, olé guarare, 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 con él para, me llaman. En un país de llamaca, ni se sufre ni se dona, ni se sabe lo que tiene, ni se niña me arrebata, que Guarare, Guarare, lo ven. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.